Marzo dos mil catorce Año que marcó totalmente la diferencia en la comarca lagunera Originarios de Albia Coahuila Esta es la voz que le da música a tu sentido Impacto norteño Impacto norteño La sombra de Lorenzo De tomar con sus amigos El azúcar se aboría Le pegaron por la espalda Impacto norteño La sombra de Lorenzo Que ahí vuelves ignorándome, perdón Me pides que volvamos a empezar La sombra de Lorenzo Seguramente al escuchar esta voz Tus sentidos se amplificarán Me acerqué y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Hoy en la noche no me quedo hay otro rato Ni siquiera para huirte Señoras y señores El escenario está listo El escenario está preparado para recibir En la batería César Vaquera Muy bonita Cualquiera se elabora De su cinturita Subene En las percusiones En las percusiones Owen Giovanni En el acopión Adrián Menegas En el saxofón Mario Alberto Alonso En el bajo eléctrico Y segunda voz Francisco Ánima En el bajo sexto Y primera voz En el bajo sexto Y primera voz Carlos Martínez Carlos Martínez La sombra de Lorenzo Me acerqué y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Desde Albea, Coahuila, México Y para el mundo Impacto Norteño La sombra de Lorenzo Impacto Norteño Foscuio 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 Y Sounders Y Sounders A la Segunda Foscuio Twiscuio ¡Suscríbete! 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 Estas siete, otras siete, otras seis Y los diez de mis amores Que me vine y los dejé Ya no salí de mi casa Y los diez de ese día Y los diez de mis amores Y los canto que estaba ahí Y los diez de mis amores Sin saber que iba a sufrir Y los diez de mis amores Porque ando lejos Y los diez de mis amores 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 Al que brazos murieron y mi novia se casó Al que brazos murieron y mi novia se casó